Bueno amigos, aquí estamos con el suegro, que está conociendo el Zambil, por primera vez, Zambil brasileño, Zambil brasileño, aquí le llaman ¿cómo? Chope, Chope, es casi lo mismo. Aquí estamos en las máquinas, mostrándole el suegro, aquí como hay peluchitos, esta es la máquina de los peluches, donde roban a la gente, porque uno nunca agarra un peluche, aquí está un niño jugando, yo le llamo la máquina roba peluches, porque nunca la gente gana, miren el suegro ahí, las impresiones, las impresiones, las impresiones del juego aquí, No, sí, este es un tremendo local, bien bonito, calidad, ¿verdad? Sí, en Venezuela hay de esto también o había? Sí, sí hay, pero claro, no, no como antes pues, no, 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 lo hay, el tipo de jueves y todo eso, pero no así, como se ve aquí, calidad, ¿verdad? Y la máquina roba peluche, yo le llamo esa, la máquina roba peluche, porque uno nunca gana, miren, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, ahí está, miren, ahí está la señora jugando, Ya perdió llave, nunca, hace así, hace así, pero no aprieta, no aprieta, ¿y las camisas son? De un instante en la casa de uno, ojo, fuera de la calidad, ¿verdad? De esas que están ahí, ¿cuál les gusta a ustedes esa? Escoja una para ver cómo son, saque una ahí para ver cómo son, Vamos a ver el suegro ahí sacando, ¡ah! Rosa está bella, mano, yo, ahí me gustó eso, me enamoré, ¿y el precio? Vamos a ver el precio, 119, reais, 119, ahorro está bonito, ¿vale? De vestir, hay todos los colores aquí, ¿ah? Mira eso, vino tinto, color de la selección de Venezuela, vino tinto, O sea, es azul, azul marino, azul es feo, esto también está bonita, ¿no? Que el suero está viendo las pijamas, a mi me gustó esto, por ejemplo, parece depresos Pero me gustó, para dormir, necesito una pijamita yo también, pero está muy cara, 200 reales Mírasela para ver, el tigre se la está midiendo, mira cómo se ve, para el frío, se ve usted Pero se ve elegante con esa pijama, ¿está buena para el frío o no? Sí Se siente cómoda, ¿verdad? Después del baño Calidad, aquí andamos viendo la ropita, mi gente, con el suero, suero está conociendo el shopping aquí, hay de todo, está sorprendido, lo que hay que venirse para acá con un saco real, ¿verdad? Sí Los boxes hay, aquí hay de todo, ¿verdad? 30 reales 30 reales, un interior de esos, un box, diferentes modelos aquí, ¿no? Seguimos y cuando veo estos globos, ¿no? Ajá Me hizo recordar a mi esposa, porque ella dice que siempre ha querido tener un globo de estos Sí No sé por qué le llama mucho la atención, pero siempre, desde niña siempre lo ha querido tener, y ahorita cuando los vi, me llamó la atención por eso, me hizo recordar un globo terráqueo Y entonces aquí vamos a ver a suerte de dónde es el próximo viaje ¡Eirr! El suero quiere viajar, ¿verdad? Alaska, imagínate, no salió de casi nada Un huevo de frío Si no estamos muriendo ahorita aquí, imagínate allá en Alaska Y mira, a ver los pequeñitos Sí, aquí hay globos terráqueos de todo tipo, modelos, colores, hay unos que alumbran de noche, miren estos pequeñitos aquí, la verdad que están muy bonitos los globos Claro, espectacular, bellísimo Vamos, vamos a seguir Seguro está viendo las gorras, miren los modelos de gorras que hay aquí, ¿eh? Una belleza, espectacular, ¿eh? 71 reais 71 reais, imagínate Ah, sí, sí, están bonitas No, 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 se pasaron Bellas, ¿no? ¿Tan bonitas o tan feas las gorras? Bellísimas las gorras ¿Cuál le gustó más a usted? No, todas están muy bonitas Esa de... de póker, ¿no? póker Calidad, ¿no? Aquí hay de todo, aquí hay variedad Vemos al Tigre viendo los relojos, ¿eh? ¿Cuál de esos le gustó, Tigre? Este ¿Cuál? Más cercano aquí El Bosch Ah, ¿el negro? Sí, el negro ¿Cuánto, cuánto? Sale... de 1.790 Barato Pastelado para 179 Nah, güera De... 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 de este... de este shopping aquí, ¿qué le ha gustado más el shopping? No, todo No, todo, todo, todo ¿Qué, qué? Hay demasiada variedad ¿Cómo... como qué? El resto, todo, ropa Comía, ropa, teléfono Listo, teléfono por demás Y también lo que me ha llamado mucho la atención es que hay muchas diversiones para los niños Ajá Bastante diversiones Hay que venirse con un saco real, ¿verdad? Sí, y de temprano Para poder observar mejor Para poder caminar Sí Sí Ahorita venimos fue de pasadita, ¿eh? Sí, es muy rápido Sí Aquí llegamos a... La velocidad de seis meses Seguro está sorprendido con la... la bicicletica eléctrica, ¿eh? Él dice que si la tuviera pasear a Top Crisium, ¿no? Aquí vemos las especificaciones ahí ¿Cuánto, cuánto el valor? Eh... 5.499 real 5.499 real, imagínate Sí Sí, tiene una velocidad de tercera... de... 45 km por hora Imagínate Será que chocó usted con esa velocidad Jajaja Y... Ah, bueno Soyri, ¿qué le parece Lolo? Háblenos un poco de... 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 ¿qué le transmite esos recuerdos ahí? ¿Qué le transmite? Bueno... hay una serie también de películas de... muéstrame, muéstrame uno, muéstrame uno allá y me va hablando, ajá, por lo menos ese me recuerda a una serie que se llamaba Dick Tracy el carrito de policía ese, Dick Tracy Dick Tracy, sí ya, y cuál más y esto, me hacen recordar de la época las combis, las combis, las combis aquí son muy famosas en Brasil las combis cuando estaba niño había mucho esto, incluso el piso era de madera imagínate y este aquí, el carro mato de las novelas, ¿verdad? de las novelas a mí me gusta más, me gusta este avión, la segunda guerra mundial lo que transmite el avioncito este demasiado calidad está espectacular, mira estos recuerditos aquí aquí hay de todo en este carrito aquí con este trailer aquí aquí tienen los barcos el suegro me da risa, me parece un niñito viendo todas las cosas aquí vamos a seguirlo a ver qué vean ¿en cuánto los llaveros? no, no sé, por código ah, es por código ah, sí 14 de año ah, estos tipos de llaveros ahí muñequitos ahí pero en el centro hay muchos de estos a 2 reais imagínate cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia del shopping? ¿cómo la pasó? bueno, bien, en realidad este es una experiencia más en uno de los shopping de acá de Brasil Crisuma y es bien bonito bien grande y muchas cosas para ver hay diversión y qué cosa y qué cosa había diferente aquí en el shopping que no hay en Venezuela, por ejemplo algo así que usted diga bueno, tal vez es el mismo el estilo de centro comercial más moderno y hay bastante gente y hay bastante actividades ahí sí y bueno las películas John Wayne ah, bueno tengo que venir a verla muy buena hay películas de más ahí también sí y bueno, amigos si te gustó el video te invito a que te puedas quedar suscribiéndote al canal es totalmente gratis en el botoncito rojo